¿Cómo estamos? Soy Elkowalski y yo os traigo una reseña de Ganar en Salud, escrito por Xavier Mendiáraz Holgado y editado por Círculo Rojo. ¡Comenzamos! Nos encontramos ante un libro escrito por un quiropráctico licenciado en el Real Centro Universitario María Cristina del Escorial, miembro de la Asociación Española de Quiropráctica y diplomado en fisioterapia, entre otras cosas, y que además ejerce la profesión de quiropráctico en su propio centro médico. Así que nos encontramos ante un libro escrito por una persona experta que estudia el diagnóstico y el tratamiento de las lesiones musculares y es a través de estos conocimientos que Xavier nos plantea 5 claves para mejorar nuestra vida y nuestra salud. Porque como el propio autor dice, bueno, en la sinopsis del libro, que no hay nada más importante en la vida que en la salud y, bueno, el bienestar de nuestras familias. Bueno, centrémonos ahora en el libro en sí. Y, bueno, me gustaría deciros que más o menos el libro se va a dividir en tres fases. Bueno, en una primera parte o fase vamos a encontrar, bueno, una introducción a, bueno, a lo que sería un poco la medicina actualmente. En esta parte va a ser una parte, digamos, un poco más técnica o de documentación o recopilación de datos, bueno, que nos va a ayudar un poquito a situar, ¿no? Bueno, un contexto sobre la salud, ya os digo, a nivel un poco actual y que también, pues eso, ¿no? Nos va a ayudar como lectores a entender un poquito más algunos datos o algunas claves que, bueno, quizá como profanos en la materia, pues no sepamos, ¿no? O no conozcamos o no entendamos y, bueno, con estos datos que nos va a aportar el autor en esta primera parte del libro, pues, como os digo, nos van a servir un poquito de base para poder continuar y adentrarnos en la segunda parte del libro que van a ser esas cinco claves, ¿no?, que nos propone el autor. Esas cinco claves, ¿no?, que nos va a proponer el autor básicamente son salud. Y más concretamente tenemos aquí, ¿vale?, esta, bueno, esta composición, ¿no?, que ha hecho el autor. Tenemos aquí la palabra salud desgranada en cinco claves, ¿no? Tenemos la S de sistema nervioso, la A de actitud, la L de limpieza del organismo o alimentación e hidratación, la U de utiliza tu cuerpo basado en el ejercicio y la D de descanso y tiempo. Pues estas van a ser las cinco claves que van a componer esta salud que va a proponer el autor. El autor va a desarrollar estos cinco puntos clave para que nosotros como lectores podamos iniciarnos, entre comillas, en una vida más saludable. Por último, y en una tercera parte del libro, el autor nos va a hablar sobre el tiempo. Es decir, como, bueno, un poquito de hincapié en este concepto, también un poquito más filosófico, y nos va a hablar un poco sobre que, bueno, las enfermedades, los dolores, las dolencias, ¿no?, se van a curar con tiempo, pero a su vez este tiempo también, bueno, es el que hace envejecer los cuerpos, ¿no? Ese concepto de tiempo para el autor es importante, ya que, bueno, entiende él que la salud está bastante vinculada, ¿no?, con este término a nivel también filosófico, ¿no?, a nivel físico también, ¿no?, porque, bueno, el tiempo es el que mueve las cosas. Y, bueno, es esa idea, ¿no?, que el autor, bueno, ha planteado en el libro, y me parece una parte, pues, bastante interesante, bueno, sobre este libro. Y, bueno, y ya por último, por último, por último, el autor, bueno, se guarda unas últimas páginas, entre comillas, para, bueno, unos pensamientos propios, unas palabras de despedida, donde también, bueno, vamos a encontrar su contacto personal, entre comillas, ¿no?, para poder contactar con él. Y, bueno, pues, nos va a dar también, ¿no?, un empujoncito, ¿no?, unas frases clave para que, bueno, motivarnos a empezar desde hoy mismo con este objetivo, ¿no?, de ganar en salud. En definitiva, nos encontramos ante un libro que, como habéis visto, pues, va a tener bastante documentación, va a ser un libro técnico en algunos, en ciertos, en bastantes aspectos, pero que, a su vez, de la forma que está escrito, creo que, bueno, también está enfocado al gran público, ¿no?, a personas como, por ejemplo, Giro, que no tengo ni idea, ¿no?, de medicina ni de estos temas, bueno, adentrarnos, ¿no?, en estas claves, ¿no?, que propone, en esta salud vista desde el punto de la quiropráctica, ¿no?, podemos decir, del mecanismo, ¿no?, de los huesos, de los músculos, de cómo estar bien físicamente, ¿no?, bien alimentados, bien hidratados, bueno, es esa salud que todos, más o menos, ¿no?, podemos trabajar. Así que ya os digo que creo que, bueno, es un libro bastante interesante, bueno, si estáis interesados, ¿no?, en tener más conocimientos, ¿no?, sobre la salud, ya seáis expertos, entre comillas, ¿no?, porque conoceréis también partes técnicas, como si no lo sois, porque, ya os digo, el libro es bastante ameno y, bueno, ya habéis visto, ¿no?, esa descomposición de la palabra salud, de esos cinco claves, no sé, creo que el libro, ya os digo, ¿no?, está un poco también pensado para todos los públicos. Pues nada, hasta aquí la reseña de hoy, espero que os haya gustado y, sin más, nos vemos en más vídeos por el canal de Círculo Rojo, así que, ¡hasta luego!